Veamos a Grefg opinando de lo que pasó el día de hoy con Frank Cuesta, Yuji y también otras noticias más sobre Grefg, ¿no? Pero creo que el titular será este porque sin duda esta es la noticia más importante ya que como muchos sabrán el día de hoy Frank Cuesta tenía que encontrarse con Yuji para hacerle el pago y así pues que su hijo Zorro firme y así pues quedarse con el santuario. Sin embargo parece que Yuji al final no se presentó el día de hoy y Frank Cuesta le ha dado una última oportunidad para mañana y es que mañana Yuji no se presenta pues básicamente Frank Cuesta va a denunciarle y va a ir a la televisión tailandesa. O sea, todo esto se está descontrolando y esperemos que Yuji se presente mañana y pues todo termine con que Frank cumplió el santuario para su hijo y ya está. O sea, creo que es lo que todos estamos esperando. Sin embargo las cosas no siempre salen como uno quiere. Espero que no sea el caso. Y dice, Grefg reacciona a un tuit que menciona como Yuji ha dejado plantado a Frank Cuesta en el momento de la firma para la transferencia del santuario después de recaudar 150.000 dólares. Vamos a ver. Y comenzamos. Que tengo que volver a pelearme con Loco en el santuario. Yo no sé si esto es verdad o mentira. Bueno, si hay un vídeo de Frank será verdad. Frank Cuesta y su hijo Zorro son plantados por Yuji al momento de firma el traspaso del santuario. Eh, para, 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 para que me pongo de mala hostia, eh. Para que me pongo de mala hostia. Frank me dijo que el día 10 hacían la firma y yo he enviado todo el dinero de mi dinero sin cobrarlo de Kik para que esta firma se haga. Entro a Twitter y me encuentro esto. El día de hoy tenía que hacer la reunión con Yuji para que ella traspasara la propiedad del santuario a su hijo Zorro. Pero los terminó plantando. Pero como, oh, oh, que vaina está pasando. No avisó absolutamente de nada y al insistirle llamando dijo que no podía y que sería mañana. Eh, cuidado, cuidado. Me estoy poniendo de mala hostia, chavales. Bueno, ya luego me imagino que reaccionara al video que ya lo hemos visto y básicamente eso sería lo que pasó. Eh, bueno, Gref evidentemente no debe estar muy contento con esta noticia, ¿no? O sea, después de todo él también fue parte de esta ayuda para Frank y el santuario. Y bueno, también todos los que aportaron su grano de arena donando, haciéndose suscriptor, etc, etc. Pues ya entiendo que mucha gente se molesta. Aquí también tenemos a gente, eh, pues molesta, nos tiene cansados. Eh, no puede ser verdad. Se lo lleva caliente. Bueno, le insultan a Yuji en esta, en este post. Este tema ya me tiene mal, estoy vomitando, dice. Bueno, es normal. O sea, a ver, es que... Es jodido, ¿no? O sea, todos pensábamos que hoy ya era el día y que mañana miércoles, porque Frank lo dijo la semana pasada. Esperemos el miércoles dar esta buena noticia. Y al final va a ser para el jueves, porque si no fue hoy, tiene que ser mañana y el jueves lo confirma. Pero de verdad yo ojalá, espero que se cumpla, amiga, porque es que ni siquiera es para algo negativo. Es que le van a pagar 160.000 euros. O sea, o sea, habría que ser demasiado tonto, tonta en este caso, como para arrepentirte de último momento. Yo que sé. Bueno, le han dicho que mañana, así que esperemos sea así. Pasando con otra noticia referente a Grefg. Y a esto es tema Kings League. Vamos a ir con lo que sería un anuncio para el día de mañana también. El día de mañana Grefg estará anunciando a la nueva presidenta de su equipo de Science. Sin embargo, hay un pequeño detalle del cual ha llamado nuestra atención. Y es que en la foto que publicó la cuenta de Science, nueva presidenta Science, básicamente aquí está la fecha de todo. Y aquí tenemos la foto de la presidenta. Pero claro, esta foto es de una silueta que a todos se nos hace muy conocida. O sea, creo que es una foto muy popular de alguien que ni siquiera es mujer. Pero bajamos y por aquí vamos a encontrar a la persona que ha compartido la foto. Bueno, aquí está. El Chocas. El Chocas. Yo no entiendo este si es una broma o algo del estilo. O sea, dicen que mañana van a presentar a la presidenta de Science. Porque ya sabrán de que, bueno, y una clase tuvo que retirar. O bueno, la sacaron. Y pues le ponen aquí una silueta del Chocas. O sea... Entiendo la broma, pero ¿por qué Chocas, bro? O sea, no... Entiendo que es como para... Bueno, que la gente no sospeche porque ni modo que pongan la silueta real. O sea, que la gente no es tonta y pues... No tardaría mucho en adivinar. Pero ¿por qué me pones al Chocas? Pero me hubieses puesto una silueta random ahí de Google. No sé, bro, pero... Es que de verdad... Es que... Bueno... Vamos a ver esta otra noticia. Dice... Grefg responde a Weskol... Por el fichaje de Yuna para las Santas FC. Les deseo toda la suerte del mundo. Que no tengan ningún conflicto, ninguna polémica. Supe ver el talento de Yuna. Vaya que sí lo vi. Bueno... Ahí está Grefg. Va a ser incómodo si en algún momento toca un partido de Saiyans contra Wes Santa. La Saiyans contra Wes Santa. Un momento incómodo sería, ¿eh? Pero bueno... Veamos... ¿Qué dijo? Qué buen clip de Weskol. Intentando picarme. Realmente... Les deseo toda la suerte del mundo. Que no tengan ningún conflicto. Ninguna polémica. Y tiene razón. Qué cojones. Qué cojones va a tener razón. Supe ver el talento de Yuna. Vaya que sí lo vi. Vaya que sí lo vi, chavales. Les deseo muchísima suerte, como dije el otro día. Y aunque Weskol... En este clip... Intente picarme... Es... Es... Un tío... Muy caliente... Pero que me cae bien. Eh... Qué... Ya, ya. No, no. Sí, sí, sí. Le cae bien. Lo vimos de buen rollo en una ocasión, en un directo. Pese a que en el que estaban con Agüero. En el que estaba Alana. Entonces... Tú dices... Bueno, o sea... Básicamente... Hay buen rollo. Hay buen rollo con... Con Weskol. Pero este fichaje que hizo de Yuna... No sé si lo habrá hecho por tocar los huevos. O porque realmente se presentó la oportunidad. No tengo ni la menor idea, ¿no? A ver... Tampoco es sorpresa. Porque el mundo de los streamers es pequeño. O sea... Es como que si mañana Grefg... La presidenta de Science es Beijing. Yo qué sé. O sea... Eso sería bombazo. Que lo he escuchado por ahí. Pero esto sería surrealismo. Ahora sería lo... Bueno. Y el caso es que... Pues nada. Es lo que ha pasado. Y bueno, Grefg... Pues ahí está. Normal, normal. No pasa nada. A día de hoy no sabemos qué fue lo que pasó. Pero hubo rumores de que fue porque Yuna dijo algo de la novia de Grefg. Y bueno, ya. La verdad que eso no se ha confirmado. Solo un rumor y ya está. Por ahora, ¿no?